Este, por si no lo habéis visto, después viene Carlos alias Neo, a.k.a. el Neo Ahí está, otra vez ha creado un enchufado, el marco tío Aquí el flama tío, el que la arma, el flama Yo mismo soy Heysel, a.k.a. el rey del lodo, Isaac Que bueno, no hace falta decir quién es, ¿no? Y después ya, por último, Germán Fat, a.k.a. el cabrón del misionero Ahí lo llevas Vivimos como si la muerte no fuera real Entre chupitos de acenta, la jungla en la mitad Dime joven, raperos, salvaje, libertad La gente aún oye, después las insechan a temblar Son mis amigos de clase, del Andrew, el papá Con mi primo en el calle, nos oyen rapear Con doce años y el micro me hice fuerte Teniendo la suerte de que mi gente fuera a acompañar Ese graffiti en tu inchi fui yo quien lo pintó Ese parque en el centro, mi grupo inauguró Da gusto pensar lo que fuimos porque sigue vivo El del chaval escoger el camino que puedas creó Seguimos con mi matitud, pero más ganas Yo tengo el pelo largo, ahí alugo en nuestra cara Orgulloso de mi gente y pasado 20 años atrás Mientras uno siga vivo, puertas no morirán Yo solo quiero que me hacen si este es mi final Solo pienso en lo que fuimos en verdad Los años pesan como losas, tú ya sabes Las ganas aparecen, el estilo siempre queda dale Yo solo quiero que me hacen si este es mi final Solo pienso en lo que fuimos en verdad Los años pesan como losas, tú ya sabes Las ganas aparecen, el estilo siempre queda dale El horizonte cambia, pero no los compis Me acuerdo de las letras que he escribido Que ha caído Con el chándal guapo, la sonrisa del beginner El nervio como compi y la cara de pancine Eran gigantes los poetas, tío, si que eran gigantes No me hacen falta los poblones pa' sentirme grande El petazor va ante Heiser y como el flixante Entrando fácil y subiendo easy, relajante ¿Y tú quién eres? El del grupo en flama lo decía Con el narcotilla que de los huevos regurgía Quemando ruedas, tía, a los groschían fría Yo desearía que los años no pasaran Pero los tiempos pasan dron y la espalda ya se quiebra Como gopilas y gritamos hay tu suelo tiembla La buena mierda siempre queda en la cabeza Perdido en la maleza, abandona tu pureza y siembra Yo solo quiero que me hacen si este es mi final Solo pienso en lo que fuimos en verdad Los años pesan como losas, tú ya sabes Las ganas aparecen, el estilo siempre queda dale Yo solo quiero que me hacen si este es mi final Solo pienso en lo que fuimos en verdad Los años pesan como losas, tú ya sabes Las ganas aparecen, el estilo siempre queda dale Las ganas aparecen, el estilo siempre queda dale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.